de Vox. Y señora Olona, que usted firma esto. ¿De verdad sus propuestas son que las mujeres en los pueblos se casen cuanto antes mejor, se queden en casa criando cuantos más hijos mejor? ¿En qué siglo se han levantado ustedes? Las mujeres nos casamos cuando amamos, cuando consideramos, cuando queremos y si queremos. Las mujeres queremos trabajar fuera de casa y que los cuidados se repartan por igual. No tendremos hijos por tener incentivos fiscales, como ustedes proponen. Los tendremos porque tengamos seguridad económica en nuestros empleos y porque lo elijamos con libertad. Y esto mismo para las personas LGTBI con los mismos derechos y con la misma libertad de decisión sobre si casarse o no y sobre si tener hijos o no.